Hola, hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Hanny, soy cubana, tengo 30 años y vivo en la provincia de Cienfuegos. Antes de empezar a ver este video, no olvides suscribirte y darle like. Sin más que decir, empecemos. Hoy es domingo y para la tarde hay anunciada agua, algunas tormentas. Entonces para estos días también hay anunciado agua y quería ir a comprar unos yogurcitos para el niño porque ya no tengo. Además de que voy a buscar, a ver si ya las trajeron, unas piedras para las macetas que estuve sembrando. Voy a ir hasta el lugar donde las venden a ver si ya las trajeron. Me quedan de platanito y tres de macedonia. Nueve días. Salí y estuve comprando estos yogurcitos para el niño, tomate y pan para pasar estos días ya que va a llover y muy probablemente no pase ningún panadero. Así está el tiempo. Comenzó la lluvia de ayer. Comenzó a llover y bastante. Comenzó a llover y bastante. ¿Perfume? ¿Tú te estás echando perfume? ¿Eh? ¿Tú te estás echando perfume? Y se acaba de ir la corriente, miren. Yo uso estos ventiladorcitos. Y menos mal que está, no, y que está la noche bastante fresca. Siete de la noche se fue la corriente. Ya, yo sabía que se iba a ir. Pero bueno, yo a esta hora no coloco la planta, no la pongo porque no creo que sea necesario. Lo que hago es que como la noche está fresca, le pongo los ventiladorcitos de eso, uno al niño y otro a la niña. Y ya, cuando venga yo sí duermo como quiera. Pero el niño sí suda mucho. Y Natalie necesita ventilador para poder dormir o aire o algo porque le da coriza, dice ella. Y bueno, vamos a ver a qué hora viene. Este ha sido la noche de domingo. Estos focos aquí del baño son recargables. Cuando ellos cogen caca, cuando hay corriente. Y bueno, cuando se va la corriente, se quedan alumbrados. Duran como unas seis horas. Y yo me voy a acostar ya. Imagínense ustedes que al niño le habían regalado este cangrejito. Miren, miren qué bonito. Ese cangrejito se lo regaló Joely. Gracias Joely. El cangrejito del niño le encantó muchísimo. Pero a los tres días no funcionó más. Yo pensaba que era uno tenía carga porque se le da carga con un cable. Y bueno, no funcionó. Le dije a mamá. Bueno, pues me voy a poner a trastearlo. A lo mejor lo arreglo. A lo mejor no. Lo termino de romper. Pero bueno, me voy a poner a trastearlo. Imagínense ustedes qué pasó. Qué pasó. Bueno, me di cuenta que tiene como este motorcito. Miren, tienen este motorcito. Y entonces este motorcito como que no daba la vuelta que es lo que mueve las paticas. Bueno, pues entonces cogí y lo abrí. Me metí de loca y lo abrí. Y como pueden ver aquí. Déjenme a ver si lo ven bien. No se puede acercar. Bueno. Como pueden ver aquí. Aquí. Miren ahí. Ahí eso estaba aquí, por aquí. En esto aquí. Entonces ahí estaba lleno de grasa y estaba oscuro. Miren aquí. Como yo lo estuve limpiando. Con este trapito. Y entonces le limpie también. Estas cositas de aquí. Eso que ven ahí dorado. También estaba bien sucio. Y le estuve quitando toda esa grasa. Y adivinen qué. Adivinen qué. Y empezó a funcionar. Miren. Lo estuve metiendo de nuevo. Esto hay que cerrarlo acá. Miren. Esto que no daba vuelta. Ahora cuando yo lo encienda. Ustedes van a ver cómo va a empezar a dar vueltas. Miren. Miren. ¿Vieron? Está funcionando. Lo arreglé. Lo que estaba era sucio. Después de verlo armado. Lo tuve que volver a desarmar. Porque le había colocado las patas mal al cangrejo. Entonces lo volví a desarmar. Y lo volví a armar de nuevo. Hasta que lo probé en el piso. Y miren. Este fue el resultado. Así ya llegó el tiempo de prueba. Camina, camina, camina. Él se enciende por aquí. Por este pedacito. Ay, sí ya. Miren. Lo armé. Se acabó la batería. Voy a ponerlo a cargar. Para que el niño lo pueda utilizar. Para cargar. No. A la chiquitina. A la escuela. Porque tuvimos que virar para atrás. Cosas que pasan. Damos un besito. ¿Quién es? Chinón. Tengo el cordón desamarrado. Buenos días, Chinón. ¿Cómo es café, compañera? Aquí, con frío. No, no, no. ¿Pasa la maquinita hoy? Sí. Está bien, está bien. Voy a recoger primero y después pasa la maquinita. Está bien. Ahorita voy a ir a buscar al otro chino. Porque quiero ir, llevar al niño a pelar. Y bueno, tengo que buscar a alguien que me lleve. Voy a ir a buscar al chino. Para que me lleve a pelar el niño. Porque mañana vamos a estar saliendo para un lugar. Ya mañana les contaré para dónde. No sepa que los ríñones de cemento cabía. Y bueno, si lo van un día a eso, no es para allá. A cuánto barato eso. Pero que pidieron, no entiendo. La empresa ya hace para allá. Ya agují, ya se ven, están caídos y no vino agua. ¿Y ya te sientes mejor de los riñones? Ahora. No, 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 no. Tengo bribalizos, tengo bribalizos. Es bolina. ¿Acetono? ¿Cómo sale el acetono? A medida, sí, sí. Ay, mi madre. Mira los pelitos. Dile hola. Dile hola, papá. Pelamos a Samuel. Este no es su primer pelado. Ya que hace unos meses atrás, yo misma con una maquinita de pelar, lo estuve pelando. Pero se portó súper bien. No lloró. Una vez terminamos aquí, fui a comprar un pomo de pintura de uñas, ya que quería pintarme las uñas con pintura natural, que no fuera gel. Y aquí fue donde lo encontré. Se nos cayeron la mitad de las frituritas en la calle. El miércoles estuvimos saliendo a las 6 de la mañana para La Habana. Yo tenía una cita en la embajada para la ciudadanía de mi hijo, que de esto le quiero contar en un video más adelante. Había muchísimo frío y paramos en este lugar para tomar un café y comer unos sándwiches antes de llegar. Aquí estoy ya, a punto de entrar a la embajada. Cuento, yo había por Facebook, había encontrado un mueble para abajo del televisor. Entonces, aquí en La Habana. Y entonces, me lo van a traer hasta aquí. Al viaje, aproveché el viaje para buscar también el mueble. Además de la pintura y otras cosas más, pero bueno, me parece que lo único que voy a poder conseguir es el mueble. Y entonces, estoy esperando aquí ya a que vengan a traérmelo. Hábelo por allá. ¿Pero te pongo? ¿Pero te pongo? No, por eso cuando tú le damos el pelo. ¿Para allá? Después lo ponen aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Sí. Mira. 200. Gracias. Bueno, no hay agua. Pues déjame, déjame ponerle esto aquí. Pone las galletas ahí, ajá, para que la... Luego que salí de la embajada, que fue bastante rápido, fuimos hasta este lugar a comer algo, porque ya eran más de las 12. Y bueno, aquí estuvimos comiéndonos otros sándwiches que estaban muy ricos, por cierto. Y ya de ahí, teníamos que venir para acá, para Cien Fuegos. Samuel se había quedado dormido en el carro. Y bueno, el viaje fue bastante bueno. Mi gente, ya llegamos a la casa. El día de hoy ha sido largo. Muy beneficioso. Y yo estoy muy, pero muy contenta por el día de hoy. Pero estoy cansada también. Voy a tomar un baño, a bañar al niño. Bueno, que todo el mundo se bañe. Y ver cómo podemos descansar. Porque esos viajes largos cansan mucho. Son dos horas y pico, casi tres, que realmente sí, cansa muchísimo. Aquí me encuentro. Estoy armando inmuebles. Lo estoy armando yo. Y de vez en cuando pido ayuda, pero lo estoy tratando de armar yo. Está bien difícil. Ya. Miren esto. Aquí están todos los tornillos, los taquitos. Tengo la tornilladora que no la voy a utilizar porque no es necesario. Posiblemente me meta el día entero en esto. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Cómo lo voy haciendo. Es bastante la quita inmuebles. Miren. Ya está la primera parte. Ahora falta ponerle la parte de arriba y bueno, armar las gavetas y las puertas que ya eso va a ser de último. Vamos a la parte de arriba. Vamos a la parte. Vamos a la parte. Hemos fallado, pero mal todo. Aquí llegó mi hermano que me está ayudando a terminar de armar el mueble. Porque ya con estas bisagras nos dimos pie con bola. Y acá en la gaveta también hicimos algo mal. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Sí, ahora está vertiendo. No, pero así está bien, así está bien. Hay que bajarlo o ponerlo ahí arriba o bajarlo más. Hay que ponerlo en una puerta de separación de más o menos. Más o menos del mueble, sí. Ahora me gustaría pegado a la pared que ahí arriba del mueble. Sí, porque cuando se mueve, se va a ir. Sí. Comidita, arroz, frijoles y unos pescaditos que estuve comprando ahorita por la tarde. Ay, que tenía unas ganas de comer pescado. A mí me encanta el pescado. Bueno, a mí me gusta todo, pero tenía tremendas ganas de comer pescado y me compré esos pescaditos. Y eso es lo que estoy comiendo. Ahora acabo de desayunar. Desayuné riquísimo, un vaso de café con leche y pan con pasta, pero no me cayó bien. Voy a tomarme un poquito de limón con bicarbonato, que es lo que tengo aquí para el estómago. A ver si me mejoro, porque no me cayó bien el desayuno. Voy a ponerle mood a esto. Bueno, miren, imagínense ustedes, ayer le armé el mueble. Estoy entre el televisor, arriba el mueble o pegado a la pared, pero definitivamente tengo que bajarlo. El trabajo va a ser... ¡Oye! No, ya empieza a querer abrir la puerta. ¡No, nene! ¡Caca! Entonces, definitivamente aquí vamos a tener que trabajar hasta con cemento, porque ¿qué pasa? El toma corriente, como esto estaba, estaba planificado para el televisor ponerlo pegado a la pared. Aquí se puso el toma, si lo pueden ver por ahí atrás, está ahí arriba. Es decir... Ahora sí hay tarea con este niño. A ver, no. A ver. No, en la gaveta. Lo voy a tener que guardar porque es que... No, peligro. Mira, eso es peligroso. Bueno, pues les comentaba que aquí atrás hay un toma y ese toma vamos a tener que quitarlo y bajarlo, hacer una zanja y bajarlo y ponerlo aquí atrás. Porque debajo del mueble yo quiero comprar unas lucecitas LED como para darle así iluminación y ponerlas debajo del mueble, a la parte de abajo. Que lo he visto mucho en decoraciones y eso y creo que me gusta. Entonces, esta planta la voy a quitar de ahí. Me gusta ahí, pero como voy a comprar unos búcaros para aquí arriba. Un búcaros, mejor dicho, unos adornitos para aquí arriba. Creo que no va a quedar bien con esa planta ahí. Me parece que la voy a tener que poner para allá. Pero bueno, ya eso es más adelante. Entonces, les decía que aquí se va a tener que hacer un trabajo. Con ese toma se va a tener que quitar de ahí y bajarlo hasta abajo. Es decir, ya vamos a tener que utilizar cemento y esas cosas. Por esas razones que vieron ahí al niño queriendo abrir la puerta y todo eso, es que no quiero poner el televisor ahí arriba porque sé que no va a ser buena idea. Sé que voy a estar constantemente regañándolo. A ver, los niños aprenden. Ellos terminan aprendiendo. Mira, ya él, aquel búcaro de allá, ya prácticamente no lo toca. Hasta ahora el búcaro está ahí y él a veces pasa, quiere tocarlo, pero ya está aprendiendo. Pero esto va a ser una tarea nueva de enseñarle de que eso no se toca. Y bueno, ya vieron él abriendo ahí todas las puertas. Miren, cambié aquí la palmita. No sé, ¿qué creen ustedes? A mí me gusta. A ver, voy a tener que echarle un poquito para acá. Esta palmita aquí se ha puesto un poquito así porque como al trasplantarla se le cortaron raíces y eso. Muy probablemente ella se ponga así un poquito feita, pero después mejora. Ahí tengo que comprar unas piedras que todavía estoy esperando a la muchacha que me avise para echarle piedras ahí y no se vea así la tierra. Entonces, miren, lo que hice con la palmita. Creo que aquí queda bien. Me gusta el parqueo de nuestros autos y aviones. Lo tuve que pasar para acá. Vamos a ver para dónde lo voy a ir pasando porque eso no puede estar aquí. O sea, aunque bueno, cuando hay niños chiquitos en una casa es bien difícil tener ordenado. No haya juguetes por todo el piso. Eso es casi que imposible. Miren la matica como quedó. Creo que ahí me gusta. Queda bien. Bueno, ya lo que me viene faltando de la sala que yo quiero. Además de que las cortinas, cuando venga mi esposo a comprar la otra cortina para poner el color que yo quiero. Porque esas cortinas me encantan, caballero. Esas cortinas están bellas, pero no me gustan para la sala. Lo que me vendría faltando es una lámpara de piso que quiero poner aquí. Y listo, eso es todo. Ya la sala no necesita nada más, a mi entender. Así me gusta. Así creo que va a estar bien. Ya yo después voy por ahí cambiando. Quizás otro forro para los cojines para cambiar. Pero así creo que está bastante bien. Este ventilador de decho que estuve viendo porque estuve cambiándole los focos porque no encendía. Pues déjenme decirles que gracias a los apagones diarios que hay, el ventilador parece que se jodió. Pero tengo que bajarlo, buscar a alguien que me lo baje. Y por aquí cerca hay un mecánico que quizás él me lo pueda revisar, ver qué le pasa y arreglarlo. Porque no eran los bombillos, el ventilador no funciona de ninguna manera. Eso mismo me pasó. Me pasó con esta lámpara del baño gracias a los apagones. Miren la lámpara. No sé si tenga arreglo, no sé. Ojalá porque a mí me encanta. Pero se echó a perder también. Miren ya aquí el chiquitín. Como ha cogido los palitos. Y está tirando palitos, los palitos desde detrás. A ver, no es la primera vez que compro agua porque siempre mandaba a alguien, pero es la primera vez que vengo yo sí. Por eso con esa carita bonita. Sí, sí, sí. Ah, para la conquistina. Estaba pasando los días, tuve las mismas caras, las mismas caras. Sí, yo vivo cerca, pero siempre mandaba a alguien, porque ahora no tengo quien mandarle y tuve que venir yo. Fui a buscar dos pomos de agua tratada. Aquí cerca está como... Mami, ¿cómo es que se llama eso ahí? Ah, Ironbel. A mí se me olvida el nombre. Ironbel, que ahí venden a pesos cada litro de agua tratada para niños. Yo antes compraba los pomos. Estos mismos porrones que me costaban... A veces me costaban dos dólares en las tiendas MLC. A veces por la calle los compraba en 50 pesos en dependencia. Pero ahí en Ironbel venden esa agua tratada. Y como ya el niño tiene un año, pues eso es lo que yo le estoy comprando. Porque me sale muchísimo más económico y es mejor. Y entonces fui a buscar estos dos porrones. Para las leches y para el tomar también. Lo que voy a estar haciendo hoy es todos estos ventiladores que tengo. El que tengo por acá en la cocina. Voy a estar los lavando y los de los cuartos porque miren cómo están de polvo. No hace mucho que yo los lavé y miren ya cómo están. Ustedes saben algún tip para lavar los tenis blancos para que no se pongan amarillos. Porque de verdad que a mí me encantan los tenis blancos. No me gusta mucho la ropa blanca, pero los tenis blancos sí me gustan mucho. Y la verdad es que ya yo cada vez que se van a lavar y les da un poco de sol y eso se me ponen amarillos. Miren eso. Ya yo los había lavado y voy a tener que volver a hacerlo porque quedaron con partes amarillas. Voy a echarle bicarbonato a ver si porque el bicarbonato como que blanquea quizás y con eso. Pero si sabes algún tip fácil para que queden siempre blanquitos y no se pongan amarillos, por favor. Déjenme en los comentarios ahí para la próxima vez que los vaya a lavar. Mira, coge aquí para guardarlo o nada, le doy en la motorena. Aquí ven. Agarra aquí. Bueno, hoy... Hoy no se cocina. Fuimos a comprar ahí donde les estuve mostrando estas pizzas. No, 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 no. No, 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 no. Se dice para qué? Elecciones, caballero. Los tenis quedaron blanquitos, blanquitos, super blanquitos. A mí me gusta que queden así. Bueno mi gente, aquí me estoy vistiendo para ir hasta las ferias, pues necesito comprar café, también necesito comprar ensalada para esta semana y bueno hoy es sábado así que voy a ir hasta allá un momentico. Estoy echándome un poco de cremita para la piel porque hay frío y uno como que la piel se le reseca bastante en este tiempo. Y el protector solar, este es el que uso. Quiero empezar de ahora en adelante, comprarme algunos productos para la cara, para hacerme un skin care por las mañanas o por las noches. Porque miren, yo tengo, esto es del embarazo, esas manchitas que ven ahí, esas manchitas es melasma. Y entonces yo estuve buscando por internet, estuve buscando por internet y el suero de vitamina C es muy bueno para eso. Además de otro, el ácido glicólico, entonces quiero ver si me compro esos productos, además del protector solar que es muy importante, que es que siempre yo uso. Yo no me he hecho más nada que el protector solar, pero quiero ver si me consigo esos productos para empezar a cuidarme porque ya uno tiene 30 años y creo que es a partir de los 25 que uno tiene que empezarse a cuidar la cara. Bueno caballero, no quiero terminar este video sin antes, mandarle mis saludos a estas suscriptoras que siempre, otras, tengo otras más, pero bueno, por ahora es esto, esto es una sesión que quiero ir incorporando en los videos y bueno, quiero saludar, bueno, quiero incorporar esta sesión en los videos, esta va a ser ya el final del video, pero quiero ponerla al principio del video. Quiero saludar a Olga Lidia Chance que siempre está comentando mis videos, también le mando muchísimas bendiciones y un gran saludo a Katy Núñez. Katy Núñez, gracias por ver todos mis videos y siempre comentarlos, de verdad te lo agradezco muchísimo. También a Lady444, gracias Lady por comentar y también por suscribirte al canal de La Niña Mía, de verdad agradecida contigo. Kelly, Jenny, Magalys Cárdenas, gracias por todos tus bonitos comentarios, te mando un saludo desde la distancia. María Díaz, María Díaz, gracias por tus comentarios, Ariana Bloch, un besito mi vida, Darlene Spoon y Liz Joaquín. A todas esas personitas que siempre están comentando y tengo más, hay más personas, pero bueno, esta fue la que estuve buscando, esta fue la primera de muchas que voy a mencionar. Les mando un montón de bendiciones, gracias por siempre ver mis videos y por comentarlos también. Yo estoy muy feliz de que les haya gustado de verdad el contenido. Déjenme decirle que si no fuera por ustedes, no hubiera sido posible que yo ya esté monetizando, gallera. Ya estoy monetizando mi canal, ya estoy ganando por mis videos. Así que agradecida con ustedes por verlo y por todo el apoyo que me han dado que yo haya podido hacerlo en este corto periodo de tiempo. No hubiese sido posible sin ustedes, de verdad. Muchas gracias por eso. Ya les dije que quiero incorporar esta sesión de saludos al principio de todos mis videos. Así que por allá abajo, en los comentarios, déjenme sus nombres, de dónde me ven, para yo poderles saludar a todos poco a poco en cada uno de mis videos. Y ahora sí voy a despedir este video, no sin antes. Recordarles que si les gustó, por favor, no olviden suscribirse al canal y darle like, compartir, bueno, toda esa serie de cosas. Sin más, los dejo. Hasta la próxima. Bye.